Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, y yo nada quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte La cara que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que ya me tiene coco En un rato te busco, hoy te acurroco No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, tú, tú Porque yo me acurroco solo contigo Pongamos el aire 16 pa' morirnos de frío Vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sigan de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que ya me tiene coco En un rato te busco, hoy te acurroco No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, tú No hay nadie como tú, tú Como tú, 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 tú Cómo hacer pa' no quererte Yeah